Hicieron sus mejores tareas para que ella se hiciera profesional como lo hicieron los míos y puedo dar fe de que es una mujer llena de valores y de principios. Aquí hoy el partido le está entregando una gran responsabilidad a una gran mujer que tiene todo lo que necesita un gran candidato o candidata en este caso para liderar los destinos de una ciudad. Joana Aranda es una mujer con experiencia, una importante experiencia, no de uno o dos años. Ha trabajado, diría yo, toda su vida en la administración pública y concretamente al servicio de la ciudad de Ibagué. Por eso nos anima demasiado que ella hoy oficialmente reciba esta responsabilidad por parte de nuestro partido, el Centro Democrático. Tiene un gran desafío y tiene una gran responsabilidad. Yo sé las maneras de la doctora Joana, pero quiero compartirle hoy esa frase que está al fondo, Joana, que es una frase muy de nuestro partido. Campaña fuerte en ideas y respetuoso, en este caso respetuosa, con las personas. Sé que hacerle esta mención sobra, porque sé que usted es una mujer buena. Pero vamos a salir a las calles.